Hola babies, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a presentar un desayuno fácil y delicioso y sano. ¿Por qué no? Porque no vamos a agregar nada de grasas ni nada de azúcar añadidas. Sí, vamos a utilizar fruta, pero es otro tipo de azúcar. Vamos a empezar haciendo un batido delicioso que a mí me encanta. Le voy a agregar tres quineos o bananas, no sé cómo ustedes les llamen. Saben de que ayer no fui al mercado porque me llené de mucha fruta y ya se me estaba arruinando. Entonces dije, no, me voy a comer la que tengo ahí y ya la otra semana, primero Dios, no te viden. Si no, pues ya estamos descansando. Voy a traer más porque miren ya cómo estaban mis quineos. Pero, o sea, están sanitos. Solamente más que todo es la cáscara. Así que tengo que controlarme a la hora de comprar porque sí se me estaba arruinando todo. Ya tenemos ahí nuestros tres quineos. Este que ya se los había enseñado en un short. Miren baby, me dolió el codo, cinco dólares. Pero la verdad es que le he dado un buen uso. Porque a mí me encanta el chocolate, pero no sé si a ustedes les pasa como a mí de que le salen granitos. O no sé, como que sienten mantecoso el chocolate. Así que, y ahora con esto solamente le agrego dos cucharadas, una de azúcar, agua y ahí está mi chocolate. Y no me hace daño, sino al contrario, me da mucha energía. Le eché dos cucharadas. Es que miren, es rico baby, así que es una buena impresión. Yo este batido lo voy a hacer a base de agua. A veces le echo leche de almendra, pero no sé, saben que no soy tan fan de la leche de almendra. Solo la compraba porque, ajá, la leche de almendra. Bueno, líquido de almendra, porque leche es la de vaca. Y le voy a agregar para que sea más espesoso. Espeso, espesoso, de acuerdo. Lo siento baby, me acabo de levantar. Avena molida, también tengo en hojuelas, pero no sé, la quiero así más líquida. Creo que le voy a echar dos cucharadas. Y miren, esto no necesita azúcar. Tenemos que acostumbrarnos a dejar el azúcar. Se lo dice alguien que por una taza de café súper pequeña, más pequeña que esta, le echaba hasta dos cucharadas. En serio, gracias a Dios que me puede quitar ese mal hábito. Imagínense cómo estuviera ahorita. Vamos a licuar, así que no te vayas a asustar. Esta cosa tiene un motor intenso, baby. Es para hielo, para hacer licuados. Bien hermoso mi comentario, para hacer licuados, no bebe, para hacer batidos así con hielo. Y aquí ya está. Como pueden ver, no queda así tan cremosito, pero así se siente delicioso con ese toque de chocolate que es la que tanto he andado buscando. Allá, ricos, ahí quedó nuestro batido delicioso. Hoy la producción se durmió, no puso una planta, no decoró pésimo, un punto menos. Miren, baby, ahorita estoy entre acompañarlo con galletas. Tengo esta que le puedo echar quesillo porque solamente es de trigo. Esta es así de ajonjolí y no sé qué más, pero no me gusta. Y esta de arroz me gusta, pero con carne. Y mi mamá la regó porque compró con sal. Ya les he enseñado en short las que yo compré. Solo traía amaranto, arroz y así sin sal. Siempre que compres algo trata de evitar que traiga sal o azúcar añadida. Y estas fueron las ganadoras. Lido, una empresa del Salvador que no me está pagando, por eso enseñé la competencia. ¿Saben que quería hacer tortillas con quesillo? Se las enseñé esa receta en una con frijolitos. Pero la verdad es que tengo pereza y tengo que comerme la piña que tengo ahí. Porque ya se me va a arruinar. Y si hago tortillas, mentira, no me va a caber entre tortillas y piñas. Y saben que a mí la tortilla no me gusta tanto. Que sea pan, tortilla o lo que sea. Yo siempre las caliento porque desayuno y no sé, quiero algo calientito. Y allá está nuestro batido regañado en la esquina. Y voy a partir la piña. Es que miren, baby, de verdad que me llené de mucha fruta. Y no me la estaba comiendo. Ahorita las galletitas están calentando para echarle queso crema. Imagínense que hasta quesillo tengo. Pero ese creo que mañana lo voy a ocupar porque voy a hacer pizza. Ahí le voy a enseñar. Y esta piña estaba bien rica. Está madura. Ojalá y no se me haya arruinado. No creo. Miren que rico es lo que se iba a desperdiciar por comprar tanto y comer lo mismo. Vamos a probarla. Sí, todavía está buena. Y aquí tengo la papaya. Y es un poquito madurita. Pero igual, baby, no hay que desperdiciar la comida. Como que este de sal no va a llevar el exceso de fruta. Pero digo, o sea, preferible comer fruta a comer un montón de cosas procesadas. Y azúcar, grasa, todo eso. No sé la verdad, pero creo que todo es cuestión de balance. De ahí ya quedó nuestra fruta. Como que lo hubiera dejado ahí, pero bueno. Y así quedó nuestro desayuno. Nuestro delicioso batido. Papaya, piña, nuestra galletita con queso crema. Y lo que está ahí son pasitas. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Te quiero mucho. Cuídate. Bye.